¿Ya, profe? Sí, ya comencé a grabar. Ya, chiquillos. Vamos a recordar qué fue lo que se vio durante la clase pasada. Y más que nada recordamos lo que eran los ecosistemas bióticos y abióticos. Y también lo que se trabajó fue el impacto ambiental donde... Perdón. Donde debían... Donde estaba... El equilibrio del ecosistema y también de la manera negativa en la que influye el ser humano en la biodiversidad. Ya aquí la profesora preparó una actividad donde más que nada deben identificar cada imagen con su concepto. Entonces, ¿a quién le gustaría identificar esta primera imagen? Donde aparece el agua sucia con petróleo. Gracias, profe. Contaminación. Contaminación. Contaminación marítima. Súper bien. La segunda imagen. Contaminación ambiental. Contaminación ambiental. Contaminación ambiental. Ya. Lea los conceptos. No sería impacto ambiental. No sería impacto ambiental, pero sí. ¿Zona de sacrificio? No. Sí, las industrias. Zona de sacrificio. Esta aquí estaba apuntando a esta imagen. La de la... ¿Zona de sacrificio? ¿Zona de sacrificio? Sí. Ahora, profe, caminista. Quizá la segunda imagen. Gracias. ¿La tortuga, ahora sí? Ahora sí. ¿A qué concepto correspondería? Contaminación. ¿Impacto ambiental? No. Ahora sí, impacto ambiental. ¿Y la última? Residuos. Súper bien. Contaminación del suelo. También. También. Y claro, estas imágenes más que nada refuerzan la idea de cómo el ser humano impacta de manera negativa en cuanto al medio ambiente. Y eso sería. Gracias, profe. Gracias, profe Cami. Entonces, para hacer la síntesis de lo que dijo la profe Cami, gracias, profe. Es que habíamos visto estos conceptos, la clase pasada, para los que no estuvieron. Hablamos sobre lo que era la contaminación. Vimos algunos ejemplos de contaminación. Hablamos sobre el impacto medioambiental, ¿cierto? Lo que impacta la mano del hombre en el medio ambiente. Como, por ejemplo, la tortuga que tiene este plástico. Este plástico no nació del mar. No es una parte del ecosistema. Sino que es algo que un humano, que es la acción de humano, pueda parar ahí y está impactando negativamente a este ser vivo. También vimos los residuos, como muy bien ahí lo dijeron, contaminación del suelo y las zonas de sacrificio. Era una actividad para que podamos recordar los conceptos vistos en la clase pasada. ¿Qué vamos a hacer hoy? Clase número 8. Hoy día vamos a hablar sobre la economía circular y la sustentabilidad. Que la economía circular lo vamos a ver mediante un video. Pero primero vamos a nombrar los objetivos de la clase. Vamos a evaluar posibles soluciones que la sociedad puede ejecutar para la protección y conservación del medio ambiente. Yocelyn tiene su micrófono. Para poder llevar a cabo la clase, con el profesor Ignacio estuvimos viendo un video que lo encontramos muy interesante. Así que la base de esta clase va a ser este video. Este video, si bien dura 15 minutos, no vamos a ver los 15 minutos, vamos a ver 10, pero lo vamos a ir analizando en conjunto. No vamos a ver los 10 minutos de corrido del video, sino que lo vamos a ir comentando. Para el fin de la clase, ustedes deben responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la economía lineal y la economía circular? Lo más probable es que no sepamos qué significan economía lineal ni economía circular. Primero vamos a ver su diferencia. Pero a través del video que vamos a ver a continuación, me gustaría y espero que podamos resolverlo y podamos comentarlo entre todos la respuesta a esta pregunta. Si quieren, la pueden anotar para que estén atentos al video. Cuando lo nombren, la respuesta la escriban, lo tengan presente. ¿Cuál es la diferencia entre la economía lineal y la economía circular? Mientras que lo anotan, voy a poner el video. Ah, no, lo saqué. Me excusé. Pero lo voy a nombrar ahora. La diferencia entre la economía lineal y la economía circular. Mira, el video, ya lo probé, se ve y se escucha claramente. Si usted no lo escucha, sube el volumen a su dispositivo. Si no lo puede escuchar porque está en otro lado, está trabajando, no puede, no sé. Va a tener que ver la clase después. Pero lo que yo sí sé es que se escucha. Así que tratemos de interrumpir lo menos posible sobre el percance del video. Y solamente intervengamos en los momentos que se den para poder hablar y comentar. Vamos, pongamos atención. ¿Puedo hacer un experimento contigo? Primero voy a darte una serie de datos. El dióxido de carbono, el famoso gas que retiene el calor en nuestra atmósfera, ha aumentado en un 30% desde la revolución industrial. A causa de ello, la temperatura global ha subido más de un grado. Estamos liberando el calor equivalente a cuatro bombas atómicas cada segundo. Por eso los polos se están derritiendo. Antes de mitad de siglo, en verano no habrá hielo en el Ártico. Y con el deshielo, cada año el nivel del mar sube un milímetro más. Ya llevamos 17 centímetros en 100 años. Esto, más o menos. Puede que en 25 años subamos un grado más. Una parte importante de Nueva York quedaría bajo las aguas. Esto es lo que pasaría en Valencia. Esto en Barcelona. Y esto en sitios como la Bahía de Cádiz. El impacto va a ser tan fuerte que ya hay quien habla de refugiados climáticos. Predicciones de Naciones Unidas hablan de entre 50 y 200 millones de personas desplazadas a causa del cambio climático para el año 2050. 13 millones de personas han huido de la guerra de Siria. La perspectiva da miedo. Y hay una parte del proceso de la que ya no podemos escapar. 7 millones de muertes cada año son por culpa de la contaminación atmosférica. Eso es el 12% de todos los fallecimientos. Incluso cumpliendo los objetivos de las últimas conferencias sobre cambio climático, en 25 años el 5% de los animales se habrá extinguido a causa de esto. Y escenarios más duros hablan de una especie de cada tres. Puede no parecer mucho, pero nuestros nietos mirarán con cara rara las pegatinas de Salva del Oso Polar si ya no queda ninguno. Ya vale, gracias. ¿Cómo te sientes? Ok, primera intervención entonces del video. Vamos a volver a nuestro PowerPoint y vamos a responder esta pregunta. ¿Cómo te sientes frente a la información que vimos en el video? ¿Qué vimos? Resumen express de lo que ya vimos. Se nos dieron datos, evidencias ciertas de lo que el impacto medioambiental sobre el cambio climático también está produciendo en el mundo. Datos como que ha aumentado en un 30% la generación de los gases atmosféricos, o sea, los gases de efecto invernadero como el CO2, que es el que retiene el calor, lo que provoca que haya más temperatura en el planeta, lo que también provoca a su vez que los hielos se derritan y suba el nivel del mar. ¿Cierto? Datos como que parte geográfica del mundo va a desaparecer. ¿Por qué? Por el aumento del nivel del mar. ¿Y qué va a conllevar eso? Que refugiados climáticos, personas que vivían en esas zonas, tengan que migrar a otros lados, escapando de la realidad del cambio climático. O sea, igual es preocupante el tema del video. Ah, eso. Ya, bien. Pensé que estaban ahí escapando salinas. Ya, sí, pues preocupante, ¿cierto? Entonces, mira, Jocelyn, tú te sientes preocupada. Tú estarías como en esta calle. ¿Cierto? O así. Sí, me lo pongo cuando me lo dejan. Y con los demás. Es preocupante porque igual los cambios climáticos afectan mucho también, no solamente en lo que dice usted del tema de las aguas y todo el tema, sino que también afecta también para nosotros lo que es alimento. Ya. O sea, repercute en todas las áreas del... En todos los ámbitos. En todos los ámbitos de la sobrevivencia humana. Así es. Natalie dice, triste por toda la destrucción de la Tierra. Que la Tierra está pasando. Yo creo que... ¿Cierto? Claro. Es preocupante. Es preocupante. Es triste. Es triste por el daño que estamos causando a todo el mundo. Sí. Muy bien. Aparte de eso, gracias a todo lo que está pasando, hay muchas enfermedades. ¿Cierto? El 12% decía. Porque el planito está colapsando. Ahí decía que el 12% de todas las enfermedades del mundo eran a causa de la contaminación. El 12% es un número grande. Es un número bastante grande. Entonces, es preocupante. Aquí Joel dice, pero la industria no cambia. Fabrica los mismos contaminantes. Muy bien, Joel. Y yo creo que eso es lo principal que vamos a ver en este video. Muy buen punto. Entonces, claro, es preocupante. Quizás te causa un poco de indiferencia. Quizás no sientes que te afecta directamente a ti. O quizás... No creo. Pero te puede causar algo de felicidad. Pero yo creo que aquí está más o menos la mayoría. ¿Cierto? Sabiendo estos datos es un poco impactante. Es un poco preocupante. Que quizás no sabíamos, no conocíamos esta realidad. Sigamos viendo. En el video terminamos cuando él nos pregunta... ¿Cómo te sientes? ¿Cierto? ¿Se ve el video? Profe, después ¿dónde puedo ver el video? Lo vamos a apuntar en el PowerPoint. Está apuntado ahí. Un nombre de play. Olvidé que no puedes contestarme aquí. Dímelo en los comentarios, ¿vale? Te diré lo que creo. Puede que todo lo que te he mostrado te haya hecho sentir horriblemente mal. O quizás ya lo sabías y no te ha impresionado demasiado. De cualquier manera, creo que no afectará mucho a tu día a día. Y la razón se llama intoxicación. Una intoxicación de información. Llevas toda la vida bombardeado con noticias catastróficas para que no te explote la cabeza y puedas seguir con tu vida, tu cerebro acaba activando una especie de adblocker. Ahora ya es solo ruido de fondo. De hecho, incluso si te sentías mal hace un momento, hay grandes posibilidades de que ya se te haya pasado. Entonces, ¿entonces estamos perdidos? ¿Gareta se va a la mierda y nosotros simplemente pasamos? No, claro que no. Si lo creyera no estaría haciendo este vídeo, ¿verdad? ¿Sabes lo que necesitamos para interesarnos por una historia? Un buen villano. Aquí, según la intervención. ¿Qué dice él? ¿Qué es lo que necesitamos para interesarnos en esta historia? Un buen villano. Un buen villano. Un buen villano. Y yo te hago la pregunta a ti. ¿Crees que existe un villano? ¿Y quién sería? ¿O quiénes serían? Nosotros mismos somos los villanos. Nosotros mismos, profes, somos los villanos. Porque nos tomamos... Porque nos contaminamos. Ya, bien. Nosotros somos los villanos porque nos tomamos conciencia. Ya. Seríamos los villanos. ¿Y a esto? ¿Pero cómo se solucionaría esto? ¿Por la parte que usted dice del tema del villano? Es por decir, no sé, aquí como lo hacemos por todo. Sacamos parte porque entira basura, porque entira residuos. Y todo el tema. Igual es una forma de cuidarlo, pero a la mala. Claro. Claro, sí. ¿Y ustedes creen que ya somos nosotros? La mayoría dijo... Un castigo para los que ensucian. La mayoría dijo que somos los humanos. ¿Pero hay humanos más culpables que otros? ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes? Sí, totalmente. La empresa grande. Sí. La empresa grande. Yo creo que estamos a la par. La industria. La industria. Hay seres humanos que son los que manejan la industria, pero hay seres humanos que también consumen lo que la industria hace. Entonces aportan en el medio ambiente. Seríamos todos a la par. Nos falta más cultura, yo creo, generalmente lo que es faltar todo en este país. Y sabían ustedes que la señal 5G que viene ahora es la más mala que le hace a las abejas, a los pájaros. Y nosotros pedimos buenas señales a los celulares y eso es súper, súper malo. Exacto. Muy bien. De hecho, la felicito a los que han participado. Joel también dijo en el chat la industria, la industria del capitalismo salvaje. Dijo él. Bueno, sí. Toda la razón. Y ahora vamos a ver cuál es el villano. Si bien nosotros como humanos tenemos gran culpa en el video. ¿El Estado igual, profesora? ¿Cómo? Los Estados. ¿Los Estados? ¿A qué se refiere con los Estados? Porque ellos deberían de tener unas sanciones más... Ah, ya. Más duras. El Estado. Los presidentes, profes. Los presidentes. La gente está cargos, ¿cierto? Los que tienen como el poder. Ya. Muy bien. Natalia dice, nosotros mismos estamos contaminando el planeta entre la industria y el ser humano. Falta más conciencia entre ambos. La responsabilidad es compartir. Exacto. Muy bien. Súper. Los felicito. Vamos a ver entonces quién es este gran villano que nos muestra el video. ¿Ya? Y vamos a ver que no estaba tan lejano de nuestra respuesta. Busquemos un villano. De elijamos. Yo estoy compartiendo el libro. ¿O sí? Ah, sí. Ya. El capitalismo. Ay, no. ¿Puedo poner pausa? O sea, play. O sí. Pero apriete el centro. ¿No? Al capitalismo. No voy muy desencaminado, ¿verdad? Son empresas las que contaminan. Las que arrasan los bosques. Las que extraen las materias primas y combustibles de forma cada vez más agresiva. Pero esperáis si nos vamos a su rival más famoso. El comunismo. El mayor intento de implantarlo ha sido la Unión Soviética, donde se desencadenaron dos de los mayores desastres ecológicos de la historia. Convertir el cuarto mayor lago del mundo en un desierto de sal tóxico y el accidente de Chernóbil, que liberó 400 veces más radioactividad que la bomba de Hiroshima. Lo hicieron tan mal que hay estudiosos que dicen que la contaminación fue una de las causas del fin de la Unión Soviética. En este caso, ninguno es peor que otro. Porque capitalismo y comunismo comparten algo. La manera en que fabricamos y usamos las cosas extraen recursos, los refinan, convirtiéndolos en materiales listos para usar, con los que fabrican piezas que ensamblan para darte un producto final que tú usas hasta que se acaba su vida útil y se convierte en un residuo que contamina. Pero no solo al final. Todas las fases han producido residuos, todas contaminan y emiten gases como el dióxido de carbono, que nos calienta tanto, y todas consumen energía, que sacamos de fuentes que también contaminan. Además, algunos productos también emiten residuos. Una vez acaba la vida útil del producto, el proceso se activa otra vez. El villano detrás del capitalismo y del comunismo se llama economía lineal. Extraer, para tirar, de 60.000 millones de toneladas de materia prima que extraemos al año, la mitad no se regenerará. Hemos perdido más. Se ha convertido en 2.000 millones de toneladas de residuos al año. Si has pensado que reciclar es la solución, ayuda, pero no basta. Después de tantos años dando la chapa, solo menos de la mitad de nuestros residuos se consiguen reciclar, con lo que sí, podemos producir una parte, pero seguimos teniendo que extraer muchísimos materiales para completar el trabajo. Espera, ya estamos llegando a algún sitio. Si todo esto ha sido para fabricar productos, basta con que cambiemos de hábitos. Renuncia a un móvil más moderno. Así no habrá que fabricar, ni refinar, ni extraer. Vive de forma un poco más austera. Todavía extraeremos aún menos. Tengamos menos hijos. Si somos menos, menos residuos. Seguro que has oído propuestas parecidas. Podríamos resumirlas como de crecer. Veamos qué tal se nos da de crecer. Móviles. En el año 2000 había 700 millones. En 2015 pasamos a 7.000 millones. Los teléfonos móviles son ya tan comunes en Sudáfrica o Nigeria como en Estados Unidos. El 90% de los adultos tiene uno. Vehículos. Seguimos teniendo cada vez más. Estados Unidos, por cada 1.000 habitantes, tiene 800 vehículos. Eso es casi un vehículo por persona. China podía llegar a la mitad en 15 años. La mitad no parece mucho, pero su población es el triple. Ahora imagina que casi la mitad de ellos tuviera vehículo. Como ya sabes de dónde vienen las cosas, te puedes imaginar que para superar los 400 millones de vehículos, hemos emitido mucho, mucho, mucho CO2. El gas que nos calienta y pone tristes a los osos. Momento, ¿qué estoy haciendo? Había dicho que creía que podíamos salvar el planeta y todo eso. Llegamos ya a la mitad del vídeo y ¿qué te he contado? 1. El planeta se va a la mierda. 2. La culpa la tiene cómo fabricamos las cosas. La economía lineal. 3. En realidad yo no debería hablarte de esto porque estos mensajes los has oído un millón de veces. 4. A la vista de las cifras, lo que sí nos interesan son los coches y los móviles. 5. Vale. Yo te dije que te iba a contar una historia que te interesaba. Este vídeo ya no va de salvar a los osos. Va de móviles. Te voy a decir cómo conseguir tu siguiente móvil más barato. Y el siguiente. Y el de después. Y de alguna manera eso va a solucionar el problema de los osos. Y para eso tenemos que volver a cómo se fabrican las cosas. ¿Recuerdas? Extraer. Refinar el material. Fabricar componentes. Y ensamblarlos en un producto que usamos y tiramos. En el proceso llenamos el mundo de mierda. Ojo a esto. Aquí estás tú. Cuanto más nos alejamos de ti, del usuario, más caro va siendo todo. Estas primeras fases cuestan un huevo. Y cuanto más extraen, cuanto más refinan, cuantas más piezas fabrican, cuantos más productos ensamblan, más dinero se gastan las empresas. ¿De dónde crees que recuperarán ese dinero? Del precio de tu móvil, claro. Y este móvil, ya sabes en lo que acabará convirtiéndose. En un residuo. Ahora, imagina que hacemos que nuestro móvil se pueda reparar fácilmente. Algo que ahora es raro de ver. Mucha gente se compraría otro solo porque se le ha roto la pantalla. Pero, móvil que se repara, móvil que vuelve a ti. Eso es un móvil menos que se fabrica. Ahorro para la compañía, que puede extraer menos, refinar menos, fabricar menos. Ya sabes, todo esto. Todos los teléfonos podrían costar menos si fueran fácilmente reparables. Porque habría que crear menos terminales. Bueno, te había prometido un móvil más barato y aquí lo tienes. Ah, espera. La empresa. La empresa quiere ganar dinero, no solo ahorrárselo. ¿Vale? ¿Cómo consiguen que compremos un teléfono cuando todavía funciona bien el que tenemos? Innovan. Inventan una cámara mejor, o una batería más larga. Si hemos hecho que el móvil se pueda reparar fácilmente, ¿por qué no innovar y hacerlo actualizable? Lo llevamos a la fábrica, lo abrimos, le metemos este chip de nueva generación y listo. Así regresa a nosotros actualizado. Y ojo, que como no hemos producido un teléfono nuevo, la compañía se sigue ahorrando una cantidad loca de pasta. Podrías tener siempre el último modelo, y como solo hay que fabricar algunas piezas, tú les comprarías encantado una actualización que cuesta menos que un teléfono fabricado de cero. De nuevo, mucho menos extraer, refinar, fabricar. Es el truco en lo que estoy haciendo. Todo ese horrible CO2 que emitimos en cada fase, nos lo estamos ahorrando cada vez que no las ponemos en marcha. Pero aún podemos tunear esto mucho más. Como te dije, de los residuos no conseguimos reciclar ni la mitad. Esto tiene una razón. No están pensados para ser reutilizados, son residuos. Pero ¿y si diseñásemos la tecnología para que fuese mejor basura? En ese caso, cuando ya no podamos reparar o actualizar nuestro móvil, sus piezas están pensadas para volver a transformarse en materiales. Con los que crearemos nuevas piezas, que se transformarán en nuevos teléfonos. Los materiales han regresado, y otra vez, que no hemos extraído. ¿Recuerdas cómo se llama la forma actual de fabricar cosas, no? Se llama economía lineal. Exacto. ¿Sabes cuánto CO2 dejaríamos de emitir si fabricásemos, como te he dicho, productos reparables, actualizables, y con materiales que puedan tener varias vidas? Hay estudios que apuntan que hasta un 70% menos. ¿Y la energía? ¿También deberíamos fabricarla así? ¿Podríamos hacer algo parecido? No sé. Entonces, ahí ya nombramos lo que era la economía circular. Y hasta aquí vamos a dejar el video. Este video va a ser subido al... Eso es reciclaje. Entonces, ¿qué podemos ver de este video? ¿Qué es lo que pudimos sacar? Hay un sistema actual de economía, que es la economía lineal, que está encargada de extraer, fabricar, ¿cierto? Que nosotros lo podamos consumir y luego desechar. Esos son sus pasos. Y en cada paso, desde la extracción hasta el residuo, se contamina. Se libera gases que hacen daño al planeta. Y además que cuesta mucho dinero. Y se nos da una alternativa nueva, la economía circular. ¿Por qué vela la economía circular? ¿Por el reciclaje? ¿Por el reciclar los materiales? Ya. Primero, la extracción sea menos, ¿cierto? Reducir. ¿Se acuerdan de las tres R que habíamos visto la clase pasada? Reducir primero. Reducir. El consumo. ¿Cierto? Reducir. Eso, muy bien. Porque lo podemos reutilizar. Acá se nos daba un ejemplo. ¿Qué pasa si los teléfonos, en vez de que dejaran de servir, de botarlos, se nos diera una actualización nueva donde pudiera mejorar sus condiciones y poder seguir ocupándolos? Y el día en que ese celular ya no funcione, lo digamos como residuo, pero esas piezas pueden ser recicladas y volver al inicio, y desde esas piezas volver a formar un nuevo celular y tener que extraer. ¿Cómo? Eso no pasa aquí, les digo, el tema del teléfono, eso de volver a mejorarlo y después tenerlo de nuevo. Eso no pasa aquí. Eso no ocurre. Eso no ocurre. ¿Por qué? Porque las industrias, las grandes empresas, tienen una economía circular. O sea, perdón, lineal. A ellos no les está interesando cuidar el medio ambiente, les está interesando solamente extraer, fabricar, producir, y que ese después celular o dispositivo o lo que sea, lo puedan desechar. ¿Ya? Entonces la economía circular es reciclar. Claro, la economía circular está dentro del reciclaje, pero también está dentro de la economía circular la reducción, ¿cierto? También somos culpables porque nosotros estamos consumiendo lo que se nos está dando. También está el reutilizar. Si este celular está más o menos malo, bueno, reparente. No es necesario llegar y botarlo y comprarnos uno nuevo porque ya vimos que los pasos para fabricar un celular, como en este ejemplo, contamina demasiado. Y después, si ya no funciona, reciclarlo. Pero los celulares están hechos para no ser reciclados. Están hechos para que te duren una cierta cantidad de años, unos tres años, o máximo alguna le dura, y te dejes de funcionar y tengas que comprarte el nuevo. ¿Por qué? Porque al otro año sale el iPhone 13 y después va a salir el 14 y el 15 al final. Nosotros queremos un celular para comunicarnos, ¿cierto? Se le llama programación obsoleta. Claro. Y nosotros estamos ahí esperando el nuevo modelo, pero quizás hasta inconscientemente. ¿cierto? Hasta inconscientemente queremos lo mejor, queremos más, queremos el celular más grande, con la mejor cámara, con la mejor batería. Y todo esto al final es un engaño que está destruyendo a nuestro planeta. Y la solución es esto, economía circular. Y aunque no lo crean, esta economía circular ya está siendo muy llamativa para industrias. ¿En China se está ocupando? Sí, muchos países ya lo están optando, pero muy pocos, muy pocos. Aún falta, aún falta que industrias opten por esta economía circular. Pero lo que nosotros tenemos como misión es conocerla. Si la población conoce lo que es la economía circular, a la industria no le va a quedar otra cosa que unirse a este nuevo tipo de economía y dejar la pasada, que es la lineal. y así poder mantener mucho menos. Ahora creo que una tienda, si no me equivoco, está reciclando. Uno puede donar los teléfonos y los arreglan y los donan a los niños que no tienen. Súper. Hay muchas alternativas que están optando y sería perfecto, sería utópico que todas las industrias pudieran tener nuevas alternativas que favorezcan al medio ambiente, ¿cierto? Hola, profe. Hola. Entonces, vimos la economía circular. ¿En qué consiste la economía circular? De base tomamos la naturaleza. La naturaleza es tan perfecta en Pentruyó que nada es un desecho. Habíamos visto en la clase pasada que los desechos son del hombre. La naturaleza nada para ella es desecho. Todo lo vuelve a reutilizar y lo vuelve a ocupar y nunca va a desechar nada. Entonces, la economía circular quiere optar como por esa visión, como empezar a tomar de ejemplo la naturaleza. Y desde el diseño del producto o de la idea de lo que sea hasta su producción, su distribución, su consumo, está evaluado el impacto ambiental que se va a tener. Ya evalúan el impacto ambiental que va a tener ese producto desde sus inicios. En eso consiste la economía circular. Y luego ya cuando uno lo usa, lo reutiliza, lo repara, pero ya de verdad ya no da para más ese producto, se recogen sus piezas y se reciclan. ¿Para qué? Para que vuelvan a ser la materia prima para volver a crear un nuevo producto. ¿Se entiende la diferencia ahora de la economía circular y la economía lineal? Sí, claro, profesora. Profesor. Súper, Ya, muy bien. Voy a leer el chat. Creo que se demora mucho en subir las clases. Ya, vamos a hablar de eso después. Ya. Pero lo importante es que se logró comprender. Entonces, la economía circular tiene dentro de ella estas tres R's que habíamos visto en la clase pasada. Reducir, reutilizar y reparar. ¿Cierto? Los residuos ya no son desechos. Ya no se dejan ahí botados sino que se prioriza que vuelvan a ser materia prima. Ok. ¿Alguna pregunta? Hola, Yuli. Que suba. ¿Alguna pregunta? ¿Al nadie tenía una pregunta? Ahí está la pregunta. Profe, yo soy la Alejandra. Dígame. Me metí a clase. Ya. Los que no pudieron ver el video, el video va a ser subido. Miren, en esta parte para que quede clarito. En esta parte del video, si usted pincha acá la foto, le va a arroscar al tiro el link. Usted aprieta esa foto y se le va a abrir el video. Profe, y lo pueden ver completo también. Profe, yo subí el video al chat del y luego también al whatsapp del curso. Veamos. Profe, ¿le pones una pregunta respecto al trabajo que va a enviar para la próxima semana? Sí. Ahora vamos a pasar a la última parte, la última definición y vamos a dar los ejemplos que yo tengo y terminamos. se nos había quedado pendiente un concepto de la sustentabilidad que es la capacidad que tiene una sociedad para hacer un uso consciente o la sociedad en verdad podría haber sido capacidad que tiene la sociedad para hacer un uso consciente y responsable de sus recursos sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación. Quedémonos con la parte que está destacada que dice capacidad que tiene la sociedad para hacer un uso consciente y responsable. Eso es ser sustentable. Si tú quieres ser una persona sustentable tienes que ser consciente y tienes que ser responsable de los recursos sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación. Trabajo número 3. Bueno, cerramos la clase entonces. El trabajo número 3 rápidamente aquí alguien me pidió ideas y yo les tenía preparado acá alguna idea para el tercer trabajo. No sé quién por lo que dice el tríptico ya porque uno esto de la capa de la tierra no tiene nada que ver con lo que hemos visto sino que la idea. Los trípticos pueden ser así trípticos de 3 páginas o pueden ser temas lo que a usted le acomode más. Acá hay uno que tiene que ver más con lo que hemos visto dice reduce reutiliza recita yo amo mi planeta lo cuido es mi verdad. Acciones para cuidar si usted quiere tomar esta idea lo puede hacer ya no hay problema acciones para cuidarlo quizás puede hablar de la sustentabilidad quizás puede hablar de los tipos de contaminación voy a dar ideas puede hablar sobre la economía lineal sobre la economía circular etcétera etcétera utilizando recursos conceptos vistos en clase para cuando es máximo para el jueves de la próxima semana máximo si usted me lo entrega el sábado yo ya no lo pueda revisar porque yo no se escucha nada nada no se escucha si se escucha profesora yo tengo una pregunta sobre la prueba que vamos a tener tenemos que estudiar todo lo que ha pasado ver los PPT todo eso exacto tienen que ver todo lo que hemos visto pueden guiarse yo les recomiendo guiarse por los esquemas resúmenes que dice el profesor Ignacio lo enviaron al grupo de whatsapp y lo puedo volver a reenviar para si se perdió porque a veces se pierden los mensajes por ahí se confunden tanto powerpoint lo voy a volver a reenviar muchas gracias para estudiar entra todo lo visto en clase desde célula hasta esta clase hasta ecología esa es la próxima semana entonces dudas con el trabajo y ahí el plazo si lo tienen que hacer es obligatorio también el trabajo porque te denota la prueba también es obligatoria se va a hacer por formulario y el que no tienes formulario por web profe yo quiero preguntarle algo Lorena se le escucha muy pegado no se le escucha Lorena escríbamelo por el chat porque no se escuchó nada profe le hago una consulta no se escuchó como que estuviera cantando en el afiche se puede ocupar la crueldad animal como impacto medio mental o tiene que ser solamente no quería saber sobre si el trabajo había que hacerlo así como está aquí puesto un poco más de respeto por la gente que habla me habían preguntado primero si puede hacer por el maltrato de los animales me lo puede repetir gracias gracias gracias